¡Hola buenas! Hoy haremos bizcocho de yogur de limón, bastante jugoso, esponjoso y súper delicioso. Empezamos cogiendo un recipiente donde vamos a añadir el yogur de limón. Es muy importante no tirar el vasito o el envoltor del yogur porque lo utilizaremos como medidor de cantidades. Empezamos añadiendo 3 huevos enteros y añadimos 5 cucharadas de stevia, eso es el dulzor que queráis cada uno. Lo probamos y si queréis más, echaremos más y también podéis utilizar el endulzante que queráis. Y batiremos con una varilla de mando. Una vez los huevos dobló su volumen, añadimos un vasito de aceite de oliva y 5 cucharadas más de stevia o el endulzante que queramos. Y batiremos de nuevo. Una vez todo batido, añadimos el yogur de limón que dejamos antes apartado en un cacharrito y añadimos 3 vasitos de harina de bizcocho. Y tamizamos para que no haya grumos. Y 15 gramos de levadura química. Y tamizamos. Y con la misma varilla de mano batiremos hasta integrarlo todo muy bien. Una vez listo, cogemos el molde donde vayamos a hacer el bizcocho y le añadimos 1 cucharada de mancetilla y juntamos por todas partes. Una vez listo, añadimos un poquito de harina. Y vamos dando de vuelta al molde para que se espalza la harina por todos lados. Y quitamos el exceso. Una vez lista, añadimos nuestra masa de bizcocho al molde. Y le damos unos golpes para que suelte todo el aire. Recalentamos el horno 5 minutos antes a 180 grados. Una vez listo, lo meteremos unos 20 o 30 minutos, calor arriba y de abajo a 180 grados. Los 10 primeros minutos, prohibido abrir el horno, sino nuestro bizcocho bajará. Cogemos un palillo y comprobamos si sale limpio y seco. Si es así, ya está hecho. Ya estaría listo para comer. Así de jugoso, esponjoso, blandito y súper rico quedó. Así de rápido es de hacer este bizcocho de yogur de limón. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!